Tienes la misma mirada que tú Tienes la misma mirada que tú Y a veces rebotó igualito que tú Tienes la misma mirada que tú Y a veces rebotó igualito que tú Y a veces rebotó igualito que tú Tienes la misma mirada que tú Y a veces rebotó igualito que tú Esa es maldita Yo tengo una borra que es muy orejona Que tiene la risa y el voy a marchar Tienes la misma mirada que tú Y a veces rebotó igualito que tú Tienes la misma mirada que tú Y a veces rebotó igualito que tú Y a veces rebotó igualito que tú Y a veces rebotó igualito que tú Yo tengo una borra que es muy orejona Que tiene la risa y el voy a marchar Tienes la misma mirada que tú Y a veces rebotó igualito que tú Y a veces rebotó igualito que tú Y a veces rebotó igualito que tú